El pasado 4 de julio de este año 2017, iniciaron las grabaciones de la nueva telenovela de Silvia Navarro, Caer en Tentación. El elenco y producción de esta telenovela se reunió en el foro 11 de la televisora de San Ángel para realizar el pizarraso oficial del nuevo melodrama producido por Giselle González. Debido a ello, se celebró una misa oficiada por el padre José de Jesús Aguilar, en la que estuvieron presentes la productora junto con Silvia Navarro, Adriana Luvier, Gabriel Soto, Carlos Ferro, Arad de la Torre, Ana Ciochetti y Ela Valdén, entre otros. Durante la ceremonia religiosa, Giselle González tomó la palabra para realizar la primera lectura. Silvia Navarro, Adriana Luvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro dieron lectura a la oración del actor. Al término de la ceremonia, Giselle González, invitó a los actores y al equipo de producción a dar el tradicional pizarraso que marca el arranque de grabaciones. Caer en Tentación es una historia contada en presente y pasado en la que se narra la historia de dos hombres traicionados por sus esposas. Ellos descubrirán el engaño de sus parejas debido a un trágico accidente, que ubicará a sus familias como principales sospechosos de haberlo provocado. Caer en Tentación iniciará transmisiones el próximo 2 de octubre de 2017 por Con las Estrellas. Dime, ¿Qué opinas de este elenco? ¿Que Gabriel Soto y Silvia Navarro hagan pareja? ¿Te gusta o preferirías a alguien más? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.